Gracias por conectarse con nosotros nuevamente en la redacción de MSP para hablar sobre importantes temas en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticia y nosotros les llevamos a ustedes de la mano de importantes expertos todo lo relacionado con avances científicos, médicos, sobre las distintas patologías para que usted esté informado. Hoy estamos haciendo un panorama general acerca del cáncer y vamos a centrarnos justamente en este momento con un experto sobre el cáncer ocular, que es una enfermedad silenciosa muchas veces, poco común, pero lamentablemente como ocurre con otros tipos de cáncer o la mayoría de los tipos de cáncer no presenta síntomas y es porque cuando los presenta ya están demasiado avanzadas. Puede afectar por supuesto la parte externa del ojo, también pues que están formadas por músculos, la piel, los tejidos, los nervios y también la parte interna. Para hablar justamente sobre el panorama que tiene la enfermedad, el diagnóstico oportuno, los tratamientos que hay en la actualidad para poder ver a los pacientes que lo tienen, pues vamos a invitar hoy al doctor Villegas, oncólogo ocular, catedrático asociado en oftalmología clínica y director del programa de residencia del departamento de oftalmología de la UPR. Doctor Villegas, bienvenido a MSP. Gracias por la invitación, Marilyn. Doctor, bueno, ya aprovechemos que está usted aquí para hablar justamente del panorama que tiene esta enfermedad, justamente en Puerto Rico, comparada quizás con otros países. ¿Cómo está la isla con respecto a esta enfermedad, la incidencia? Bueno, el espectro de la oncología ocular puede ser bastante amplio. Va desde tumores de la superficie y los párpados hasta tumores que están dentro del ojo, como lo son el retinoblastoma, que es el tumor más común maligno en niños intraocular, y el melanoma de jubia, que es el tumor primario más común en adultos intraocular. Gracias a Dios, estos tumores son relativamente raros, sin embargo, cuando ocurren pueden ser extremadamente agresivos. Y dependiendo de cuán rápido se detectan, va a depender el resultado en el momento del tratamiento. Mientras más avanzado está, más difícil de tratar y menos posibilidades de preservar el ojo o visión potencialmente existen. En Puerto Rico, digamos, hay muchas personas que presentan este tipo de cáncer, o son más bien pocas, o acuden a tiempo, digamos, para un diagnóstico oportuno. Como les dije anteriormente, esto es relativamente raro. Sin embargo, usualmente hay algunos oftalmólogos que se especializan este tipo de cáncer y son los que usualmente manejan la mayoría de la patología. Así que si usted viniera a mi oficina, potencialmente pensaría que esto es bastante común, pero sin embargo, realmente es relativamente raro. No existe ninguna evidencia que el retinolastoma y el melanoma de jubia está aumentando en incidencia. De hecho, se cree que está relativamente estable en los últimos años. Sin embargo, debido a los avances en tratamiento, ha habido un cambio en tratar de preservar el ojo y preservar la visión. Cosas que históricamente antes no se había podido hacer. Y gracias a Dios, pues ahora tenemos muchos pacientes en nuestra oficina que manejamos constantemente para continuar no solamente preservando su vida, que es lo más importante, pero preservando la visión y manteniendo un grado de funcionalidad que realmente nunca se había visto. Mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctor, justamente sobre los tipos de cáncer, usted mencionaba, pues a grosso modo al principio, sobre los que más frecuencia se presentan en adultos, son los intraoculares, o lo de los niños, que es el retinolastoma. ¿Qué podemos hablar acerca de estos tipos? ¿Cómo son? Creo que esta es una oportunidad increíble para concientizar a la población que, por ejemplo, en niños, el tumor intraocular más común maligno es el retinolastoma. Y este cáncer típicamente presenta cuando, el signo más común es cuando el reflejo que típicamente en una foto es rojizo de la pupila, ese reflejo rojo cambia y se vuelve blanco. Y muchos papás diagnostican a sus hijos o se fijan que hay un problema porque cuando le toman una foto con flash, notan que hay un reflejo anormal o blanco dentro de la pupila del niño. Y eso es lo que primordialmente llama la atención a esos padres a llevar a su hijo a los termólogos. Y si existe un punto importante en toda esta conversación, yo creo que es que si ustedes encuentran eso en una foto, en un niño pequeño, menores de tres años de edad en particular, es una razón para llevar a los oftalmólogos inmediatamente. Muy bien, doctor. Sobre los factores de riesgo, ¿qué podemos decir para desarrollar ese tipo de problemas de cáncer? ¿Cuáles serían esos factores? ¿En quién se da más? Bueno, es que, verdad, estos son preguntas bien amplias, pero estoy tratando de ser bastante conciso. En niños en particular, la mayoría de los casos son esporádicos, pero existen como un tercio o un 40% de los casos que puede estar asociado a una enfermedad que es genética. Y estos pacientes están predispuestos a desarrollar no solamente el retinolastoma, sino un conglomerado de otros tumores malignos a través de su vida. Así que sí, definitivamente hay un componente heredable en algunos de estos pacientes con retinolastoma. En melanoma de uvia, el factor más importante es ser de test blanca, una persona con ojos claros y mayores de 50 años de edad. Esas son las personas que realmente están a mayor riesgo. Y otras personas que tienen un riesgo bastante elevado, pero esto es más raro en términos de nivel poblacional, son pacientes que tienen un lunar alrededor de su ojo, conocido como un nebo de otas. Y a veces la gente ni siquiera sabe que tiene esto, pero es un pigmento que está alrededor del párpado y puede estar también en la parte blanca del ojo. Y cuando usted tiene ese tipo de pigmentación alrededor de su ojo, usted tiene un aumento, un riesgo sustancial de eventualmente desarrollar melanoma de uvia. Y estos son realmente los factores más importantes que nosotros buscamos cuando estamos tratando de evaluar riesgo. Perfecto. Doctor, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es el trabajo que realiza un especialista en estos casos donde se presentan estos síntomas? ¿Y cómo entran ustedes a determinar el tipo de cáncer? Digamos, ¿cómo es el diagnóstico que maneja? Excelente pregunta. So, a diferencia de la mayoría de los tumores malignos en otras partes del cuerpo donde típicamente se hace una biopsia o se hace una excisión, se remueve un pedazo del tumor completo o se coge una pequeña muestra. Para determinar el diagnóstico, la mayoría de los diagnósticos de tumores dentro del ojo se hacen de manera clínica. O sea, el médico mira adentro de su ojo, hace algunos estudios no invasivos típicamente y determina cuál es el diagnóstico y qué tipo de cáncer usted tiene solamente con un examen. Debido a esto, realmente se requiere un expertise particular porque dependiendo del diagnóstico va a ser el tratamiento y algunos de estos pacientes van a necesitar quimioterapia con muchas sesiones a largo plazo. Algunos van a necesitar radiación. En algunos casos, si se necesita discernir y el diagnóstico no está claro, se puede hacer una biopsia típicamente con agujas y se extraen bien pocas células para ser mínimamente invasivos. Pero en la mayoría de los casos, con simplemente hacer un buen historial y examen físico, junto a estudios no invasivos, se puede determinar el diagnóstico. Muy bien, doctor. Ahorito se acaba de mencionar algo muy, muy importante que quisiéramos profundizar es sobre los tratamientos. La hacer cirugía, en qué casos se aplica, quiénes son candidatos a esto y cómo han avanzado, digamos, actualmente en este tipo de tratamientos de cáncer ocular. Sí, todo depende del diagnóstico. Es decir, que realmente siempre es la raíz. Sin un buen diagnóstico no se puede llegar a un buen tratamiento. Pero, en general, en términos del retinoblastoma, que eso, como repasando, es el cáncer más común intraocular. En términos del retinoblastoma, históricamente, antes se trataban los niños con radiación de manera primaria. Después de eso, ha ido evolucionando a quimioterapia sistémica y hoy en día el tratamiento más moderno y recientemente lo hemos implantado aquí en Puerto Rico es el tratamiento con quimioterapia intraarterial, en el cual se da quimioterapia a una dosis bien alta para el tumor, pero bajita a nivel sistémico. Y se dan directamente a la arteria oftálmica, que es la que suple la sangre al ojo. Y se baña el ojo, la circulación del ojo, como una medicina, una quimioterapia bien específica para este tipo de tumor. Sin embargo, aunque las dosis sean bien altas directo al ojo, la dosis o la toxicidad y los efectos secundarios alrededor del cuerpo son bien bajitas porque este tratamiento es extremadamente selectivo. Eso es lo más moderno que existe hoy en día y hemos tenido la ventaja de cooperar con algunos neurociujanos aquí en Puerto Rico para poder ofrecer eso. En el término del melanoma de uvia, el tratamiento standard, más moderno hoy en día para tumores medianos y en algunos casos grandes, es el tratamiento con brachyterapia. Es un tratamiento de radiación en el cual se localizan unas semillas radioactivas justamente al lado del tumor por varios días y eso hace que el tumor sea destruido, por ponerlo así, sin tener tantos efectos secundarios al ojo, sin hacerle tanto daño al ojo. En casos donde los tumores de uvia, los melanomas son pequeños, se pueden tratar tratamientos que son menos, tienen menos efectos secundarios, como lo son lasers, que se pueden hacer o en salada de operaciones o en la misma clínica. Perfecto. Doctor, usted que tiene una amplia experiencia en este tipo de temas, quisiéramos que nos contara algún caso en particular, ya que usted mencionaba que son casos relativamente muy raros y poco comunes. ¿Algo que usted ha tenido que vivir con algún paciente? Por supuesto, sin dar nombres, sino conocer un poco cómo fue el diagnóstico con ese paciente, qué presentaba. Pues, yo creo que las historias son, todas son bien especiales, cada vez que uno tiene que escuchar a familias, especialmente niños, traer este tipo de problemas. Cuando uno atiende niños que tienen especialmente menores menores de dos, tres años de edad que ya tienen cáncer y tienen que expresarles toda la familia y tienen que guiarlos por todo el proceso de quimioterapia, que en algunos casos son mensuales, casi siempre son mensuales por meses y a veces hasta años. Realmente es duro, no solamente para el doctor, sino para toda la familia, pero no hay duda que una vez estos pacientes responden y se pueden curar del cáncer y uno los ve crecer con el paso del tiempo, hay un alto sentido de satisfacción que es difícil de describir, pero realmente pone en perspectiva todas las dificultades que uno pasa y realmente da mucha alegría ver cómo estos niños siguen adelante en algunos casos, lo pueden ver desarrollarse en todo como personas completamente normales. Qué bueno, doctor, eso es muy importante porque es la parte humana, ¿no? La parte humana de un médico cuando se enfrenta a este tipo de patologías y más cuando son niños. Antes de dejarlo ir, doctor, quisiéramos que nos diera algunas recomendaciones, eso lo ve toda la comunidad, para prevenir, para hacerse chequeos oportunos, diagnóstico oportuno, prevenir también el contacto con los rayos ultravioleta y una cantidad de cosas que debemos tener en cuenta para evitar que se desarrolle este tipo de cáncer. ¿Cómo podríamos prevenir, doctor? Bueno, realmente no hay una guía en términos de retinoblastoma y melanoma de uvia. No se ha podido determinar ningún factor de riesgo en el ambiente particular que te ponga riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, aunque hay algunos estudios que han sugerido que tal vez la luz solar podría aumentar el riesgo. Yo diría que, en general, lo más sabio, especialmente para tumores que son alrededor de los párpados, en la superficie del ojo, que posiblemente son los más comunes. Gracias a Dios, no son los más agresivos, pero son los más comunes. Pues este tipo de tumor, yo le recomendaría a todo el mundo que utilice gafas polarizadas y que minimice la cantidad de luz solar que recibe a sus ojos a través de todos los días. Y esto es importante porque nosotros vivimos en un área que hay mucho sol todo el tiempo. Aparte de eso, le diría que los niños pequeños hay que examinarlos idealmente antes de que tengan un año de edad. Porque en ese momento es que se pueden detectar no solamente el retinoblastoma, sino un sinnúmero de otras condiciones que potencialmente pueden llevar a la ceguera. Y teniendo un diagnóstico temprano realmente es que vamos a poder hacer una diferencia en estos niños a largo plazo. En términos de los adultos, que es otro espectro completamente diferente, yo le diría que después de los 50 años de edad, definitivamente debería de haber un aumento en cuántas visitas se hacen a los termólogos. Por lo menos una vez al año sería ideal para poder hacer pruebas de etanizaje y determinar si hay algún factor de riesgo que está poniendo al paciente en riesgo. Como por ejemplo, sería tener un lunar en el coroide o un nebo coroideo, que es una lesión que potencialmente puede convertirse eventualmente en un melanoma de coroide. Perfecto, doctor. Mil gracias. Queremos agradecerle su tiempo por haber estado con nosotros, habernos dado este aporte tan importante al tema del cáncer ocular, que es poco común, pero no es menos peligroso ni es tampoco un factor para que no estemos atentos a nuestra salud, que es lo más importante. Doctor Villegas, mil gracias por haber estado en MSP. Gracias por la invitación. Un placer. A ustedes también los invitamos a revivir esta información sobre el cáncer ocular que no presenta síntomas, puede ser una enfermedad silenciosa y hay que estar muy atentos sobre todo a los niños en el caso del retinoblastoma, que ya lo mencionó muy bien nuestro especialista invitado. Estamos en todas las redes sociales, lo invitamos a consultar y compartir esta información con sus allegados o cualquier persona que le pueda interesar. Esta es la redacción de MSP. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.